Tras haber tomado un día más de vacaciones, estudiantes laxcaltecas de nivel básico finalmente retornaron a las aulas. Madres de familia compartieron que sus hijos desde temprano se levantaron y alistaron para volver a su rutina escolar, pues ya estaban aburridos de estar en casa y sobre todo querían jugar con sus amigos. De hecho no, hoy se levantó muy bien, ya quería regresar a la escuela, yo creo que ya estaba como un poco aburrido de estar en casa y muy bien, muy bien, el regreso no le costó. Ya quería regresar a la escuela porque ya me había aburrido de estar en casa. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública del Estado, informó que de las 1.549 escuelas de nivel básico del turno matutino, el 73% reinició actividades de manera normal el lunes 8 de abril, con una asistencia de 20% de estudiantes en aulas. Las personas entrevistadas también mencionaron que ante la presencia del eclipse solar total, prefirieron que sus hijas e hijos se quedaran en casa por seguridad. Ayer estuvo en casa porque no quisimos que se expusiera a ver directamente el sol y por eso ya regresó a casa, a la escuela y la verdad está muy bien ya que retome todas sus actividades. Sí, sí vino, pero ante la poca asistencia de los alumnos opté por llevármelo porque cuando hay pocos niños en un salón tampoco se trabaja bien con ellos. Ayer nada más llegaron seis, entonces la verdad no vi caso que se quedara a trabajar. Padres y madres de familia, así como tutores, se prepararon desde una noche anterior en alistar los uniformes, útiles escolares, mochila, almuerzo y tareas. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.